Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y ahora os voy a dejar con una partida que juego en el mapa de... no me acuerdo, la verdad Es una ranked, bueno, una ranked más que por suerte, o eso creo, porque a lo mejor había alguien en mi equipo No lo sé, si es que ya tienes que ir con una lupa en cada partida que juegas a este juego En cada ranked que juegas, por si hay algún cheto o lo que sea Pero antes de pasaros con esa partida, quiero comentar esto que estáis viendo en pantalla Y por lo que habréis entrado al vídeo, por la miniatura y demás Y es que Ubisoft, amigos y amigas, va a regalar 300.000 créditos Hostias, perdón, va a regalar 300.000 créditos por ver directos Que ahora comentaremos un poco más a la gente, pues que vea esto, ¿no? O sea, ya, bueno, tendrás que ser jugador de R6, tendrás que tener el juego, tendrás que tener una cuenta No sé qué, no sé cuántos, pero van a regalar 300.000 créditos Es hora de traer el fuego de verdad en noviembre, increíble Estamos orgullosos de presentar el nuevo programa de recompensas para espectadores Supongo que esto, pues, será una competición grande En este caso lo ha subido Rainbow Six NA Así que, bueno, será por una competición tocha, la mejor competición, Pro League, un Shich Invitational, lo que sea Tenemos más de 300.000 R6 en monedas del juego para regalar Estamos emocionados de agradecer a nuestros files espectadores con grandes premios Mira juegos y gana premios Esto, bueno, aquí veis el canal Es en el canal oficial de Rainbow Six Donde, pues, retransmitirán las competiciones que ellos vean convenientes del juego Y que, como digo, pues, de momento no se sabe fecha, es a lo que quiero llegar No se sabe cuándo empezarán a regalar créditos o cuándo empezarán a meter esto Tampoco os vengáis, os vengáis arriba No vais a tener 100.000 créditos en vuestra cuenta No vais a tener 10.000 créditos en vuestra cuenta Pero sí que es cierto que, oye, a lo mejor algún crédito tonto con el cual os podéis comprar cosas Sí que es cierto que os puede caer por ver, en este caso, este directo, ¿no? Este canal Supongo que cada más, cuantas más, perdón, horas veas de directo Pues a lo mejor tienes más chance de que te den créditos o lo que sea, ¿no? Será como un drop o algo que tendrán Y que, como digo, pues, en vez de dropearte una skin o lo que sea Pues te harán créditos 0.6 por horas vistas, ¿no? Básicamente Así que nada Para que lo sepáis Cuando esto lo metan, haré otro vídeo Tranquilos Doy mi palabra Tranquilos Para esto sí Ni para la nueva temporada ni hostias Pero cuando regalan cosas sí, ¿vale? No, pero en serio De momento no se sabe fecha No saben cuándo van a meter esto Pero la cosa es que lo van a hacer ¿Cuándo? No lo sé Cuando lo hagan Tendréis vídeo en el canal Así que nada Ahora sí que sí Os dejo la partida Vamos allá ¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más Aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de territorio remoto Y vamos a ver lo que podemos hacer Chaoles, vamos allá Venga Primero que ha ido Tendremos otro cheto en el equipo ¿O qué? Bueno, en el equipo En el equipo contrario Que también puede ser Esto Cuidado con eso Que esto ya Hay de todo un poco, ¿no? Esa gente está entrando por aquí Voy a pushear con la IQ Supongo que estarán en la bandería Sí, están aquí Voy a dar cuidado con esto Vale, tengo la afro Tengo la afro, está aquí Vale, vale Abre, abre, abre Bueno, sí señor Qué buena, la verdad Nice La verdad Oye, pues muy bien, ¿no? Yo es lo que os digo Bueno A ver, es la primera partida Que juego hoy Miércoles O sea que Bueno Espero que no sea contra un cheto La verdad Oye, otra cosa Han atrasado la temporada No lo he comentado aquí en el canal Pero Han atrasado Han atrasado Han atrasado Es español este, tú Creo que sí Creo que es español Entonces Lo que os digo Han atrasado la temporada No se sabe cuándo la van a meter Supongo que la meterá El día 6 de diciembre Por el hecho de que Han aumentado Digo yo Han Eh Ampliado La fecha del Technical T Server Hasta el 5 de diciembre Así que supongo que para el 6 El 7 de diciembre Pues meterá la nueva temporada ¿No? La verdad Eh Veremos a ver Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa Pero bueno Han atrasado la temporada Porque en teoría Ya lo sabréis Ya lo deberíais de saber todos ¿No? Pero bueno Yo pues me pongo aquí a comentarlo Porque tampoco hay mucho más De qué hablar Pero bueno Dicen que han atrasado la temporada Porque Dicen que el nuevo personaje Está demasiado roto Tienen que hacerle algún que otro cambio Por lo que parece No han tenido tiempo suficiente En lo que ha estado El Technical T Server abierto Y el feedback Que han recibido Por parte de los jugadores Que dicen que le suelen hacer caso Yo ya dije Antes de que saliese el personaje Antes de ver la habilidad Del personaje Y antes de ver Absolutamente nada Solamente viendo el trailer Dije Si esta habilidad Al impactar Al instante Congela Una zona determinada Va a ser la polla Y efectivamente Acabó siendo así Y bueno No sé cuántos dispositivos tiene Creo que tiene 4 o 5 Bueno Por lo que dicen Yo la verdad No he tenido la suerte De poder probarlo A ver La suerte Es que ni Ni me he esforzado En probarlo La verdad Pues eso No lo he podido probar No he podido ver la habilidad No he podido ver tal Sé que es cierto Que la he visto Sé cómo funciona y tal Pero Pero ya te digo eso ¿No? Vaya hostia Me acaba de pegar Mi colega Verus Vaya hostia Me acaba de pegar Mi colega Tú mira Me acaba de pegar Una hostia guapa Estaba jugando ranked Por cierto No debería jugar O sea Es que no sé Juego ya cada tanto tiempo Que no debería de jugar ranked Tío Porque a ver Es que Yo qué sé Me meto a ranked Porque Pues porque también Quiero que las partidas Estén un poco Guapas ¿Sabes? De ver Qué buena tío También quiero que estén Un poco guapas De ver ¿Sabes? Pero a ver Si me están Follando En cada partida que juego Pues la verdad Me da bastante pereza Es que De verdad En las partidas Que juego O son contra chetos O me pegan una follada La verdad No me apetece Sinceramente No sé por qué Puseas esto plantando Bro Es increíble Es que la madre Que me he parido Hay cosas Que yo no entiendo De verdad O sea Hay cosas Que yo no comprendo Te está puseando Por la derecha Y como te molesta Va a escuchar Está jodido ¿Vana? Se me ha oído justo ¿Vana? Se me ha oído justo Cuando Cuando esto Así que Bastante nice Oye 2-0 Increíble Increíble Estamos en diamante 4 La verdad Entonces yo por eso Me meto a jugar ranked Porque es que Diamante 4 Es como plata O 7-5 ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya sabéis que me gusta Exagerar o pocas cosas Pero ya me entendéis ¿No? Y es que Pero es que es así De verdad Y más como está La ranked A día de hoy ¿No? Me va a pillar Que no pillamos Tío Me va a pillar una Me va a pillar una Pero no Para cortar las rotaciones E intentar ayudar a mi equipo Entonces pues eso Han atrasado la temporada Por el motivo Que os he comentado No he podido probar De la gente Así que no puedo dar Mi punto de vista Mi opinión Solamente por lo que he visto Pues eso ¿No? La habilidad Como dije Está demasiado rota O sea Es que literalmente No tiene sentido Que Es que encima Tenía bastantes ¿Eh? Que No tiene sentido A ver Puedes Yo no lo sacaría así Pero puedes sacarlo así Pienso que está demasiado roto Pero bueno Si quieres que se utilice El personaje y tal Es que El problema a día de hoy De que tenemos De los nuevos personajes Es que tenemos tantos operadores Que para que realmente Se utilice Un nuevo personaje Que tú metas A día de hoy Tiene que ser muy Determinante Y tiene que ser Muy superior A los demás O por lo menos Muy superior A los A los que se parezca ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces claro Este tío Es como un Maddit Este tío es como un Kaiz Entonces Ne Necesitaba Pues que sea muy diferente O que Que sea muy diferente No Que sea mucho mejor ¿Quién soy yo? Para que se utilice Entonces es eso O sea Coge esta No sé qué Tiras el puto dispositivo Y congela eso Al instante O sea Es que me parece Una ida de olla Tremenda La verdad Pero bueno Yo que sé Pasa, pasa Tienes que pasarlo Tienes que pasar Porque si no Cuidado 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 Tengo uno de la ventana ¿Cuál es un de Windows? Un garage Tienes que pasar 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 Bueno, bueno, bueno Entonces es eso O sea Ya te digo Tengo un equipo Bastante decente La verdad Entonces es eso Es el problema De este juego A día de hoy Que Para que realmente Un operador A día de hoy Funcione Pues tiene que ser Mucho mejor Que los que ya hay Y este tío Pues te cancela Una Ivana O un Ceremite O cualquier dispositivo Así y tal Te lo cancela Al instante Prácticamente Entonces es una locura Es una locura Porque en cuanto Suelta la habilidad E impacta Con cualquier cosa Congela Un alcance Un diámetro Que tiene la habilidad ¿No? Entonces es la polla O sea Es literalmente increíble El erfeo Donde en este caso Pasaría De usarse siempre A usarse Muchísimo menos Que tendrían que jugar Con el tiempo Y tal Y compararlo Con Bandit Con Kaiz Y demás Es lo que tarda En congelar Que no sea el instante Que en el momento Que tú sueltes La habilidad Tarde Un poco de tiempo En congelar Toda esa zona ¿No? Ahí es donde veo El erfeo de la habilidad Ahí es donde veo El erfeo Pero claro Si haces eso Es que te cargas Al personaje Porque ya no deja De ser tan superior Como Bandit Y Kaiz Y ya la gente Por en este caso Tener muy trabajados O conocen tanto O por haber jugado tanto Con Bandit Y Kaiz Van a tirar Por Bandit Y Kaiz ¿Sabes? Ya es que Ni hace falta Que la habilidad De Bandit Y Kaiz Sea mejor En el momento Que esta habilidad Deje de ser Tan superior A la de Bandit Y Kaiz Pongo el ejemplo Pongo el ejemplo De Bandit Y Kaiz Porque a lo mejor Bueno Porque sé Que son Los ejemplos De las habilidades Con las que Podría comparar Esta habilidad Pero bueno A lo que me refiero Es que Podrían haber más No lo sé Porque es que No juega ni con el personaje Pero ya os digo O sea Tiene que ser Mucho mejor Esta nueva habilidad Para que se utilice Antes que Bandit Y Kaiz ¿Por qué? Porque la gente Va a preferir utilizar Los operadores Como es lógico Que tenemos Ya en el juego ¿No? Vaya O sea Yo no sé Si mi equipo Cuadra La partida Son súper claras Tío Es que Este juego Es que Ya tienes que Sospechar En toda la partida Que juegas No puede jugar Tranquilo No puede jugar Tranquilo Es una mierda Entonces bueno Jugaremos 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 Con el personaje Cuando salga Lo probaremos Y Y veremos Como está La verdad Es que me parece La polla Porque literalmente Lo que dije Acaba siendo O sea Es una puta locura Pero bueno Oye He comentado He comentado He comentado He comentado Pero la cosa Es que Lo van a Hacer ¿Cuándo? No lo sabemos Pero la cosa Es que lo van a Hacer ¿No? Entonces bueno Veremos Veremos A ver Veremos A ver La verdad Gente Espero que os haya gustado El vídeo Un like Una suscripción Se agradece Y dejadme aquí En los comentarios Que os parece Este nuevo personaje Ya que hemos estado Hablando de él Y ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? La verdad Porque yo no he podido Verlo Yo no he podido Probarlo Pero sé que es cierto Que he visto algo En Twitter y tal Que me ha saltado ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima F5 Ahí a todo el equipo Guapo Yo que sé Tío Háselo ahí a la gente Yo que sé Tío Nos vemos gente Chao chao ¿En qué rango estoy? No sé ni en qué rango estoy La verdad A ver Me gustaría ver mis rangos Sinceramente Estoy en diamante 85 Más estuquet Que la madre que me parió Nos vemos Chao chao Adiós Adiós